El Parque Morelos de Tijuana celebra 29 años de recibir miles de visitantes tanto de México como de Estados Unidos, ofreciendo minizoológico, lago, viveros, kioscos, lanchas, juegos infantiles, teatro, toboganes y pista de hielo. El parque fue inaugurado el 27 de enero de 1987 y es considerado el más grande de la ciudad y el pulmón verde de Tijuana, ya que dispone de 48.5 hectáreas contando con espaciosas áreas verdes. Este cuenta con dos nuevos atractivos como son los tours en el aviario y herpetario. En el aviario hay ejemplares como pavos reales, loros, gallinitas de guinea, las guacamayas, plumas rojas y verdes militar. Y en el herpetario se pueden encontrar serpientes y víboras constrictoras, iguanas, tortugas tigres, camaleones y un cocodrilo. El parque tiene animales en peligro de extinción como tigres de bengala, siberianos, loros cabeza amarilla. Para el aniversario del Parque Morelos se realizaron actividades recreativas como la pinta de figuras de yeso, brincolines, juegos y antojitos mexicanos. Notimex